Tiene la palabra el diputado Felipe Álvarez. Gracias, señor Presidente. En nombre del Bloque Acción Federal queremos destacar la iniciativa de la Ley Yolanda y felicitar a los autores e impulsores del proyecto. Un paso valioso el que estamos dando a fin de generar conciencia y modificar conductas. Se trata ni más ni menos que de la formación ambiental, integral y obligatoria para todos los que somos parte de la administración. Un antes y un después, porque todos los que tenemos responsabilidades públicas y prestamos bienes y servicios públicos, tenemos la obligación de tomar conciencia de las consecuencias ambientales que generamos con las decisiones que tomamos y con las acciones que realizamos. En lugares de nuestro país, como mi provincia, la provincia de La Rioja, la problemática ambiental adquiere una relevancia vital. La Rioja es una tierra bendecida por recursos naturales con una biodiversidad única, pero que a la vez sufre la escasez de otros recursos esenciales, como el agua. Y a esto tenemos que agregar también la falta de conciencia ambiental a la hora de planificar políticas públicas por parte de los gobiernos durante décadas, por un lado. Y por el otro también la falta de un abordaje serio y profundo en lo que hace a la eficiencia energética y al desarrollo sustentable. Yo no tengo dudas que hoy son las generaciones más jóvenes quienes llevan adelante este cambio. Son ellos los verdaderos protagonistas de esta revolución cultural a fin de tomar conciencia de las consecuencias ambientales que la acción humana genera sobre la degradación del ambiente. Y por eso, hace un tiempo, en mi provincia, en La Rioja, con un grupo de profesionales, estudiantes y jóvenes riojanos, decidimos conformar un centro de estudios Innova La Rioja a fin de aportar al debate y a una agenda buscando nuevas soluciones a los viejos problemas que enfrenta la provincia. Venimos trabajando fuertemente en lo que es la problemática ambiental. Pero debo decir que hay temas como son la protección de los ecosistemas o el cambio climático que sin duda los tenemos que incluir. Y esto a su vez no tiene que hacernos perder de vista que hay algunos problemas como el de la basura que aún no han sido resueltos. En Argentina se evidencian graves problemas ambientales en materia de disposición final de residuos. Miren, con datos que surgen del propio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, hasta el año pasado existían 8.600 hectáreas de basurales a cielo abierto. La realidad riojana no está alejada de ella. El 80% de los residuos domiciliarios van a parar a basurales a cielo abierto. Discúlpeme, diputado. Le voy a pedir silencio a los diputados, por favor. En Las Riojas se advierte aún una superposición de facultades entre la provincia y los municipios. Y mire una cuestión paradójica. El gobernador actual, que fue intendente de la capital por 12 años, en su momento recibió los recursos para ejecutar y construir la planta de tratamiento de basura. Nunca se realizó, los fondos no fueron rendidos, y las gestiones posteriores no pudieron gestionar esos fondos para terminar y comenzar esa planta. Fue en mi caso cuando fui viceintendente y hoy le pasa a la intendenta actual. Pero ahora el gobernador esta misma semana acaba de firmar un convenio con el BID para recibir 130 millones para construir esa planta que nunca se hizo. Esperemos que esta vez se construya. Pero más allá de eso, que no es menor, esa superposición de facultades lo que hace es que no haya coordinación entre los sectores público y privado, hace también que no haya un plan integral en materia de educación ambiental, y lo que impide también tomar decisiones sostenidas a largo plazo. La gestión eficiente de los residuos sólidos urbanos como método para proteger el ambiente sigue siendo una deuda pendiente. Es prioritario que generemos conciencia, que cambiemos hábitos, pero también que realicemos acciones concretas todos los días en los espacios diarios en los que nos movemos. La casa, el trabajo, la escuela. Y no tengo dudas que esta ley va en ese sentido. Yo quiero agradecer y felicitar a los cientos de riojanos que nos acompañaron con su firma a fin de impulsar y difundir esta ley. Quiero convocar también a la legislatura de mi provincia, a todas las legislaturas del país, como también los consejos deliberantes, a fin de adherir a esta ley. El camino que queda es largo. Se requiere una toma de conciencia y cambios de hábitos muy arraigados en lo individual y en lo colectivo. Esta ley es un buen comienzo, aunque no solo debe recaer la formación y la concientización en las autoridades. Se precisa la toma de conciencia y la acción de todos los sectores de la sociedad comprometidos con hacer del lugar que habitamos un lugar sustentable. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.